Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy soy paciente y cauteloso. Doy pasos atrevidos, pero seguros. Un paso a la vez quiere decir observa. La observación consciente nos obliga a cultivar la presencia y la paciencia. Cada paso que damos debemos de darlos seguros y conectados, siguiendo a nuestra intuición, nuestro maestro interior. Él sabe siempre exactamente lo que tenemos que hacer. La intuición es esa voz que refleja el entendimiento que sucede al conectar a la mente con la conciencia. Se manifiesta a través de sensaciones, emociones o flashes de pensamientos, entre muchas otras maneras sutiles que podemos ir conociendo. Es nuestro pase directo a la asertividad, ya que no se equivoca. La intuición está conectada desde los filamentos más sutiles al plan divino y a las señales y conocimiento del universo. Por eso es tan mágico saber conectar con ella, hacer silencio mental para poder escuchar lo real, desvanecer los pensamientos para identificar este sencillo lenguaje de la verdad. Hoy, justo eso, vamos a conectar con nuestra intuición a través del silencio interior y la atención a nuestro cuerpo. Este es el primer paso. Vamos a ponernos derechitos, a relajar nuestros hombros, abrir nuestro pecho y dejar caer la barbilla en su lugar. Vamos a empezar a respirar conscientes. Comenzamos a dirigir a nuestra mente, cultivando este silencio interior. Dejamos pasar a nuestros pensamientos y regresamos una y otra vez nuestra atención a nuestra respiración, a nuestra respiración y a las sensaciones de nuestro cuerpo. Esta actitud que continuaremos durante el día, dirigiendo nuestra atención hacia nuestra respiración y las sensación hacia nuestra respiración. Una y otra vez, aquietando nuestra mente, conectando con nuestra intuición a través de nuestras sensaciones y emociones. Inhalando, exhalando, cultivando la quietud y la observación. Traemos nuestra mente a este momento y agradeciendo nuestra vida y mandando amor a la humanidad, hacemos una gran sonrisa. Y poco a poco regresamos, observamos nuestra respiración y cuando nos sintamos listos, abrimos nuestros ojos para empezar un gran día. Sonoro.